Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Cuentos de medianoche de Bram Stoker, de editoria del Club Diógenes Valdemar. Tiene 286 páginas y como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, aunque el nombre de Bram Stoker sea de sobra conocido entre los aficionados al telor, a menudo se tiene del escritor irlandés una idea estereotipada de autor vampirizado por su creación, Drácula. Pero lo cierto es que su obra pone de manifiesto otros y muy variados registros literarios. Si Drácula fue producto de sus sueños más turbios, los relatos reunidos en Cuentos de medianoche son los de un nombre afable, mordaz, dotado de un espléndido sentido del humor, una de las constantes más notables y menos señaladas de su trabajo, y que contemplaba la literatura no como una actividad confesional o catártica, sino como un placer. El tal irlandés, placer de contar y transmitir historias, cualquier tipo de historias, por el simple hecho de hacerlo. Por supuesto, el lector va a encontrar entre las páginas este volumen, desde un terrible instrumento de tortura, hasta una vampira, un lobo sanguinario, o una momia egicia y otros horrores macabros, pero también piratas malayos, travisos muchachos, maridos aparentemente ultrajados, granjeros desahuciados y agentes publicitados en apuros. Cuentos de medianoche es un canto a la variedad estilística y temática de Stoker, y también uno de los compendios de la Reza y curiosidades más completo publicado hasta la fecha en nuestro país. Bueno, como bien dices, un conjunto de relatos, exactamente, creo que son unos 10, 14 exactamente, aquí están todos los títulos, creo que los veis bien. A mí me ha encantado, se nota muchísimo el toque de hablando de Stoker, tanto en las descripciones como en los diálogos en sí. Se ve mucho que aquí estaba trabajando ya para Drácula, porque lo que es las descripciones y demás a mí me recuerda mucho, por lo menos las maneras. Me han encantado todos los relatos, unos son más escabrosos que otros, pero tienen todo su punto de misterio y demás. Así que es un libro que si os gusta Drácula de Bran Stoker, os lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.